Música ¿Sabes que las camareras de piso no tenemos límite en el número de habitaciones que tenemos que limpiar diariamente? Nosotras sabemos la hora de entrada, pero no sabemos la hora de salida ¿Sabes que muchas de nosotras cobramos solamente 750 euros cuando los empresarios se están forrando a costa de la explotación de los trabajadores? Las Kelly nos hemos organizado a nivel estatal para cambiar esta situación Necesitamos tu apoyo, el próximo miércoles 16 de agosto a las 6 y media nos concentramos en la Fuente Luminosa ¡Acude! Música